¿Qué ha dicho Margarita en el día? Margarita ha dicho muchísimas cosas a raíz de lo dicho por Jaime Bailey, este periodista peruano, asimismo, donde él emitió de todo. Pero yo me pregunto una cosa, ¿qué tiene que ver él en la política de República Dominicana? ¿Qué opinar? Lo que pasa es, bueno, ahí lo tenemos. Ahí tenemos a Margarita. Vamos a escuchar. Pues puedan entender que hay una tercera vía donde no se le haría daño al país, ni internacional ni nacionalmente. Cualquiera de las dos candidaturas de ellos sería un perder-perder. Con una tercera vía sería un ganar-ganar. Además, saldría mucho más barata las elecciones. ¿Cuál sería esa tercera vía? Gracias. Por aquí. ¿Cuál sería? Por aquí. Quien aparece como tercero siempre en todas las encuestas, aún sin haber abierto la boca diciendo que es precandidato. Y estando en una posición tan difícil como es el jefe y el esposo. Entonces, claro que sí, que hay una buena tercera vía. Además, una buena tercera vía, que no es un invento, que no es una creación y que no es tampoco una improvisación. Entonces, ¿por qué no ponerse de acuerdo? Y que la razón prime e impere. Las declaraciones de Margarita, señores, a mucha gente se ha quedado sorprendido. Aunque otras no, porque sabemos que aunque ella no se está postulando en este momento como candidata a la presidencia de la República, es una candidata favorita, una futura candidata favorita para el país. Porque en este caso ella no hablaba de Luis Abinader como tercera opción para nuestro país. No, ella no habló de nadie como tercera persona. Supuestamente ella, porque hemos visto la ausencia de ella en la actividad de su esposo, pues, Leónel Fernández. Por eso hemos omitido el hecho de que ella no lo apoya en la candidatura. Prácticamente, porque no está. Ese aposento, Gamin, esa cama, están al rojo. Ahora ella declaró públicamente que realmente no lo apoya ni a Leónel ni a Danilo con la reelección de la Constitución. Que es la modificación. La modificación y la reelección, claro, está de su gobierno. Danilo Melina, dice ella que es una opción. Leónel es otra, pero que la principal es ella, porque no le hace daño al país. Y elegirle a las dos sería perder, perder. Perder, perder. Si va Leónel o si va Danilo. Exacto, y las elecciones también, pues, le saldría al país. A nosotros como ciudadanos, más económico. Dentro de estos comentarios, también ella salió en defensa de su esposo. Es un hombre serio, ético y moral. Dino que si hay una persona fiel y con mucha ética, pues, ese es su esposo, Leónel Fernández. Todo esto a raíz de las declaraciones, como decíamos anteriormente, del periodista peruano, Jaime Bailey, quien ha causado mucho furor. Mucha controversia, mucha controversia, mucha controversia con los seguidores de Leónel Fernández, quien hoy también realizaron una rueda de prensa.